¿Alguna vez te has preguntado cuán difícil se hace olvidar a alguien? Se dice que olvidar es fácil, pero no es así, ya que el día menos pensado llegan a tu mente los momentos que pasaste al lado de la persona a la que tanto amaste, y aunque te duele, deseas seguir recordando. Recuerda su voz, esa voz que te animaba solo al escucharla y que además te hacía sentir bien con su sentido de ternura. Recuerda su mirada, esa mirada misma que sin palabras te decía, te quiero, con ese brillo que tenía. Recuerda sus labios, esos labios que en el momento de besarlos te impregnaban de ese dulce sabor a miel que tanto deseabas. Recuerda sus brazos, que al rodear tu cuerpo sentías calor de amor hacia ti, sentías que le importabas a alguien y te decía, solo te quiero a ti. Recuerda sus caricias, caricias que te transmitían solo amor y la seguridad que tanto necesitabas. Recuerda esos hermosos momentos que pasaste con esa persona, tal vez fueron pocos y por poco tiempo, pero quedaron grabados en tu mente como toda una eternidad y que además nunca querrás olvidar. Solo porque fueron con la persona que te hizo sentir querida, amada, dichosa, feliz, valorada, y aunque te hizo sufrir, la sigues queriendo. ¿Por qué? Tal vez fue porque fue a quien más quisiste o porque fue quien te hizo sentir por primera vez lo que nunca habías sentido por otra persona. Amor. Pero de pronto vuelves al presente y te das cuenta de que todos esos momentos que viste pasar por tu mente, eran solo recuerdos revividos. Recuerdos que no deseas olvidar y no podrás olvidar fácilmente a pesar del tiempo y la distancia. Por eso, hoy te digo que no es fácil olvidar. Nunca es fácil olvidar. Te veo conectada y no puedo hablarte, no puedo hacer nada, no puedo olvidarte, porque sé que estás al otro lado de este mundo, pero no puedo olvidar. ¿Qué me hiciste? No sé. Planes de futuro echados a la basura por una situación tan dura que me hizo perder la cordura en una historia para olvidar que solo acababa bien en mis sueños. Soy Galeano y te hablo desde el corazón. Amor. 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 Gracias.